Bueno, entonces listos. Esta es la siguiente tabla que vamos a construir de nuestro proyecto. Entonces vamos a de una vez construirla de una vez en SQL. Recuerden que va a contener los siguientes atributos. Nombre, precio, descripción, código, foto y la llave foránea entre la tabla proveedor para poder traernos todos los proveedores que existan actualmente en el sistema. Entonces arrancamos, vamos a crearnos nuestra tabla de nuestro proyecto. Actualmente solo teníamos dos tablas, la de cliente y la de proveedor. Vamos a agregar una nueva. ¿Listo? Entonces, creamos la nueva tabla que se va a llamar producto donde le vamos a generar un ID entero de 11 autoincremento de una vez porque va a ser nuestra llave primaria. ¿Listos? Vamos a tener un nombre de tipo barchar, démoslo de 255 que no dejemos que nos registren cosas nulas, entonces vamos a colocarle no null aunque en algunos requerimientos tengan en cuenta que hay unos atributos que sí pueden quedar nulos. Todo depende del proyecto en el que estén trabajando. Aquí vamos a dejar que todo es obligatorio para que todos los datos lleguen. ¿Listos? Bueno, tenemos nombre, tenemos precio. En precio vamos a dejarlo doble por si manejamos valores muy grandes, muy extenso. ¿Listos? En entero tenemos un límite, creo que es como hasta, no recuerdo, como hasta 2 mil millones, creo que es el máximo. Entonces un valor por encima de eso se desborda. Entonces la idea es que dejemos, en este caso doble porque vamos a manejar un valor grande. Tenemos nombre, precio, descripción. que va a ser también barchar de 255. ¿Listos? Tenemos un código que ese código lo vamos a dejar barchar también de 20 y vamos a hacer algo ahí, vamos a hacer que ese código se genere aleatorio, que le genere un código aleatorio ahí en un random y hacemos con un método random ahí para que el usuario no genere el código. O bueno, dejamos que el usuario lo coloque, no importa. Seguimos en código y vamos con foto. En foto vamos a dejarla de tipo barchar. ¿Qué vamos a hacer en foto? Ahí vamos a guardar la URL de la fotografía. ¿Qué quiere decir? Que a donde nosotros guardemos la foto de nuestro servidor lo enrutamos para saber dónde guardó. Y con ese valor yo ya puedo saber esa foto dónde va a quedar alojada. ¿Listos? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Y por último, vamos a generar proveedor ID que es entero de 11 porque es una llave foránea. Le vamos a decir que no quede vacía y empezamos a definirle nuestras llaves. Entonces, la llave primaria es el ID. ¿Listos? Y la llave foránea, entonces le decimos que tenemos una foreign key. ¿Listos? Que es proveedor ID. Y viene referenciada de una tabla que se llama proveedor del atributo ID. ¿Listos? Entonces, fíjense que de esta manera nos va a quedar la estructura para crear nuestra tabla relacionada entre la tabla proveedor y producto. ¿Listos? Una vez lo hacen, continúen con la ejecución del script y vamos a ver qué pasa. Ya les dejo ver código. Vamos a darle continuar. Miren que nos creó correctamente. Y ojo aquí un segundo, miren. Cuando nos crea correctamente, nos debió haber quedado así, miren. ID como llave primaria y proveedor ID como llave foránea. Y si vamos a revisar el diseñador, miren, le damos click en la base de datos y le damos click en el diseñador, deberíamos tener, pues, una relación aquí entre estas dos tablas. Entre la tabla producto y la tabla proveedor. Miren, una relación de uno a muchos. Así debería quedar dentro del ejercicio. ¿Listos? Háganlo por favor, ahí los espero. Aquí está la sentencia. Verifiquen y ejecutenla. Bueno, entonces nuestra estructura nos queda como les acabo de mostrar. Debe quedar de esta manera. Hay que tener cuidado por aquí con dos cositas. Uno, que la foto quede con 2.55. ¿Por qué? Porque vamos a guardar una URL. Y una URL generalmente tiende a ser extensa. Entonces tengan cuidado en no cortarla porque si no, no van a poder cargar correctamente. ¿Listos? Por lo demás, yo creo que lo vamos a dejar así y ya podemos avanzar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a nuestro proyecto. Entonces arrancamos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a organizar es crear los templates correspondientes para el producto en particular. Entonces vamos a crear una carpeta que se llame productos. En la carpeta de productos, pues, vamos a alojar nuestros tres archivos iniciales. ¿Qué son? ¿Cómo los estamos llamando en español? ¿Insertar, listo, actualizar? Sí. Entonces, insertar.html. Actualizar.html. Y listar.html. ¿Listos? Por favor, los acomodan los tres ahí con los que vamos a trabajar. Y vamos a empezar a acomodar el insertar. ¿Listos? Vamos a arrancar con el insertar en particular. ¿Vale? Me voy a copiar el de proveedor y el de proveedor lo vamos a manipular. ¿Listos? Entonces, ¿por qué voy a copiar el de proveedor? Porque, pues, ya tiene el header y el footer cargado y yo necesito trabajar con eso. Entonces, pues, me va a servir dentro de lo que hacemos. ¿Vale? Bueno, entonces, iniciamos acá. Lo primero, formulario de registro de producto. Entonces, vamos a registrarlo. Lo segundo, ojo aquí muchachos, y es algo muy importante que tenemos que definir acá. Y es que cuando nosotros manejamos en los formularios inputs de tipo file, recuerden que necesitamos pedirle al usuario que agregue un archivo o que agregue una imagen. Necesitamos decirle al formulario que pueda interpretar ese tipo de archivos. Entonces, vamos a decirle que vamos a manejar un intype. Y esto es una propiedad que tienen los formularios, los fonts en HTML, para indicar qué tipo de dato vamos a trabajar. En este caso, fíjense que él me está diciendo, mira, los valores de los inputs, cuando los atributos sean de tipo file, debemos utilizar un atributo que se llama multipart form data. ¿Listos? Entonces, vamos a utilizarlo. Entonces, ojo, importantísimo este paso. Si no lo coloco, él no me va a reconocer ningún archivo cuando yo lo guarde desde el formulario. ¿Listos? Entonces, por favor, lo colocan y lo van haciendo ahí. No, en todos los lenguajes. Eso es HTML. Eso no tiene nada que ver con ningún lenguaje. ¿Listos? ¿Vale? ¿Bien? Bueno, tenemos entonces, nombre, precio, descripción, código y foto. Dejemos. Hagamos líneas de 3, vea. 3 para este y 3 para este. Y hagamos 3 y 3. Creo que queda bien. Entonces, arranquemos. Aquí tengo mis primeros 3. Entonces, nombre el producto. ¿Listos? Vamos a darlo de tipo texto. Esto se va a llamar nombre producto. Bueno, dejamos lo nombre. Llegamos lo nombre para que quede igual como en la base de datos. El ID también vamos a dejarlo como nombre. Tenemos precio del producto. Vamos a darlo de tipo número. Y este se va a llamar precio. El ID también le vamos a dejar precio. Tenemos por acá la descripción. Entonces, descripción del producto. Y la vamos a dejar de tipo texto. Entonces, descripción. ¿Listos? Tenemos por aquí un botoncito centrado, pero voy a sacarlo de acá porque voy a duplicar estas filas. ¿Listos? Voy a sacarlo de acá. Bueno, voy a duplicar este row completo. Voy a duplicarlo. Y sigo con el siguiente, que sería código del producto. Código del producto, démoslo de tipo texto. Voy a llamarlo código. Seguimos con foto. Entonces, foto del producto. Este es de tipo file. Ojo porque va a ser para que el usuario adjunte algún documento. Vamos a llamarlo foto. Y por último, tenemos el proveedor ID. Entonces, le decimos, seleccione un proveedor. En este caso, ya no va a ser un input. Va a ser un select. ¿Listos? ¿Por qué necesito un select? Pues porque yo necesito que me liste aquí todos los proveedores que hay. Entonces, voy a dejar por lo pronto la opción seleccione un proveedor. ¿Vale? Esto se va a llamar proveedor. Y esto se va a llamar proveedor. ¿Listos? Y así nos va a quedar en este momento nuestro formulario en particular. ¿Vale? Voy a cargarlo para ver cómo se ve. Ustedes ya saben cómo es el cargue. Todo normal. Nada raro. Nada nuevo. Ya enseguida les dejo ver código. Voy a ir avanzando aquí. ¿Listos? Creamos una nueva región. Miren. Región del producto. ¿Listos? Y la finalizamos por aquí. Y aquí vamos a tener la del insertar. Miren. Entonces, me voy a traer este mismo método. ¿Listos? Y ahorita lo ajustamos. ¿Vale? Ahorita ajustamos este método. Que necesito traerme los valores correspondientes. Y aquí lo vamos a redireccionar a producto. Listado. Y aquí vamos a cargarnos producto insertar. ¿Listos? Esto ya no se va a llamar insertar proveedor. Sino insertar producto. Esto ya lo hemos hecho. Entonces, por eso voy tan rápido. ¿Listos? Esto es la repetidera. La repetidera. Ya han hecho cruz. Ya han cargado vista. Entonces, no hay lío. ¿Vale? Solo quiero saber cómo se ve. Entonces, voy a ir a cargarlo. Vamos a cargar la URL. Que es lo último que me falta. Insertar producto. Y la vamos a cargar en una nueva ruta. ¿Listos? Entonces, la ruta se va a llamar producto. Producto insertar. No vamos a tener ningún parámetro. Y me va a cargar un insertar producto. ¿Listos? Hasta aquí solo necesito ver cómo se ve la vista. Vamos a ver. Entonces, producto insertar. ¿Listos? Bueno, me dice que no existe. Creo que se llama productos. Si no estoy mal. Mi carpeta. Entonces, voy a ponerle la S. Y actualizamos. ¿Listos? Así se nos va a ver actualmente el formulario. ¿Listos? Bueno, voy a ajustar este porque no tiene la clase. Lo único que me falta. Y le voy a cambiar el botón a que diga guardar producto. Eso es todo. ¿Vale? Entonces, seleccione un proveedor. Aquí le voy a colocar la clase. Que es for control. Y el botón ya no es guardar proveedor. Sino guardar producto. O sea que nos va a quedar en este momento así. Miren. Nombre del producto. Precio. Descripción. Código. El file para yo agregar un archivo. Y el seleccionar un proveedor para yo colocar un proveedor en particular. ¿Listo? Háganlo y ahí los espero. Bueno. Entonces, nuestro formulario nos quedó de la siguiente manera. ¿Cierto? Con los proveedores, nombre, precio, descripción y producto. Vamos a realizar entonces el proceso de la inserción. Y de una vez aprovechamos pues para realizar el proceso de guardar una fotografía. ¿Listos? Bueno. Cuando ustedes dejan clic aquí en foto de producto. Y está el archivo. Miren que él inmediatamente les permite seleccionar el archivo que ustedes quieran. Nosotros podemos delimitar también que solamente se puedan seleccionar cierto tipo de archivos. Yo puedo controlarle eso desde HTML. ¿Listos? También lo puedo hacer. No me acuerdo cómo, pero sé que puede hacer. Ahorita miramos por internet. Sé que se le coloca algo al input, pero la verdad no me acuerdo. Type no, type no es. Ahorita miramos en internet y ya enseguida buscamos. Y yo le puedo colocar cuál es la extensión que yo quiero que solo cargue. Solo archivos JPG, PNG y los que yo quiera. O solo PDF, solo Excel, lo que yo quiera. Ahorita enseguida buscamos el ejemplo. Bueno. Arrancamos entonces en el insertar producto. ¿Qué recibimos? Un request y vamos por método post. ¿Qué tenemos que validar? Que todos los datos lleguen completos. Entonces empezamos. Tenemos seis atributos. Nombre, precio y descripción. Entonces arranco. Nombre. precio, descripción. ¿Listos? Y seguimos agregando. Vamos a agregar los demás. Creo que son otros tres, entonces voy a pegar otros tres más. ¿Listos? Sigue después. Código, foto y proveedor. Entonces, vamos a colocar los código, foto y proveedor. ¿Listos? Con el que vamos a organizar. Bueno. Como creamos una nueva tabla, pues es necesario que nosotros creemos un nuevo modelo. O sea, una nueva tabla en el modelo. A pesar de que este CRU lo vamos a hacer con procedimientos almacenados, no hay necesidad de que el modelo esté creado. Pero si yo quiero consultar un dato por ORM, sí tiene que estar creado. O sea, que es mejor siempre crear todos los modelos. Así usen o no procedimientos almacenados. ¿Listos? Entonces vamos a crear el modelo antes de mandar a insertar, porque yo ya tengo que decirle a dónde quiero que inserte. Entonces vamos a los models y vamos a crear la tabla nueva. ¿Listos? Es importante, muchachos, que las tablas se creen en el orden en el que deberían estar creadas. Primero las tablas que no tienen relación y después las tablas que tengan relación. O si no, él va a tratar de leer primero una tabla con relación y no encuentra la otra. Entonces hay que hacerlo en orden. Eso sí es muy importante. Entonces vamos a colocar nuestra tabla que se llama producto. ¿Listos? Entonces extendemos de la librería model.model y le vamos a colocar los atributos. Entonces los atributos son nombre. Le dejamos lo mismo, atributos char fill. Y le dejamos el max length como lo tenemos en la base de datos, para que nos coincida. Entonces miremos a ver cómo está ya. 2.55. Entonces vamos a darlo 2.55. Sigue el precio. ¿Listos? Este precio vamos a dejarlo como un big integer. ¿Listos? Porque va a ser un atributo de tipo número. ¿Listos? Vamos a colocar la descripción. La descripción nos quedó de 255. Continuamos. Tenemos código y foto. ¿Esos son cuáles? Barchar. Entonces voy a copiarme estos de aquí. ¿Listos? Voy a copiarme estos dos. Y los ajustamos. Foto. Ah no. Código. Y foto. Este es de 20. El otro es de 2.55. Y por último ya tenemos el proveedor ID. Aquí es donde le tenemos que decir a Django directamente hacia dónde va a venir la, digamos que la conexión entre la base de datos. Ojo aquí que es muy importante. Por convención, Django reconoce automáticamente el proveedor como llave foránea cuando tiene el raya al piso ID en la base de datos. O sea que acá en el modelo no necesito colocarlo. ¿Listos? Pero allá en la base de datos sí debe estar. ¿Vale? Para que lo tengan ahí pendientes. Por convención, aquí no lo coloco. En la base de datos sí. Él solito reconoce que esa es la llave foránea donde vamos a trabajar. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Debe ser proveedor ID o ID proveedor. ¿A dónde? Proveedor ID. Proveedor Raya al piso ID. Primero el nombre de la tabla, después el atributo con el que relacionamos. Entonces le decimos que vamos a hacer una llave foránea. Miren, le decimos que vamos a hacer una foreign key para que él sepa con quién se va a conectar. Y yo le digo con quién van a hacer la llave foránea. Entonces la llave foránea va a ser con proveedor. Mírenla. Con proveedor. Porque yo le voy a indicar de dónde viene la llave foránea. ¿Listos? Le vamos a dar un parámetro en caso de que se llegue a eliminar. Y le decimos que cuando se borre, o sea, on delete, que se borre en cascada. O sea, yo quiero que si me borran un proveedor, pues borre todos los productos alineados a su proveedor. Es bueno que debemos proteger esa información para que no nos salga error cuando hagamos ese tipo de... ¿Listos? Cuando hagamos ese tipo de relaciones. Bueno, entonces así nos queda nuestra tabla producto. Creamos nuestra class meta para indicarle cuál es la tabla con la que debería conectar. Y le decimos que se conecte con una tabla que se llame producto. ¿Cuál, cuál? On delete. Para que como está en relación, si yo llego a borrar un proveedor, me borre los productos asociados a ese proveedor. No me queden esos productos ahí en el limbo. Listo. Sin proveedor. Correcto. ¿Vale? ¿Claros ahí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Crear el modelo normal. ¿Qué es lo único nuevo? Que ya le definimos una llave foránea. Ojo, a tener cuidado. No le vamos a colocar proveedor allá al piso ID. Lo damos proveedor solito para que le identifique automáticamente la relación de la tabla allá en línea. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Listos? Seguimos. Nos vamos ahora hacia las views. Entonces, vamos a hacer el proceso de inserción. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos nuestra tabla producto e instanciamos a quién? Al modelo de producto. Correcto. ¿Listos? Miren que aquí me está diciendo que el modelo de producto no existe. Hay que importarlo. Entonces, vamos a importarlo. Miren, agreguemos el modelo. Entonces, yo le voy a decir que me lo importe. Y por aquí arribita ya aparece importado. Mirenlo. Ya me lo cargó proveedor. ¿Listos? Ah, no. Perdón. Producto. Mirenlo. Aquí está. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que empezamos a asignar? Pues los valores correspondientes. Producto.nombre es igual a qué? ¿Listos? Al valor que me llega del request. Producto.precio es igual al valor que me llega del request. Ustedes ya saben que todos estos valores los asignamos inmediatamente. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a traer procedimientos almacenados. Una diferencia en lo que podemos hacer. Pero vamos a hacerlo en orden. ¿Listos? Producto.descripción. Y lo mandamos del input que se llama descripción. ¿Listos? Seguimos con el código. ¿Oto? ¿Cómo? No, este que él me trae aquí es como está en el modelo. Que lo acabé de crear. Pero la idea es que el modelo sea igual a la base de datos. Ah, sí, claro, claro. Debería ser igual. Y recuerden la convención. Siempre la primera es mayúscula. Para que no se vaya a confundir con una variable. ¿Listos? Descripción.descripción. Código.código. Foto.foto. Y proveedor.proveedor. ¿Listos? Si hiciéramos esto con ORM. Lo único que tendría que hacer aquí es que. Un save. Y ya. Inmediatamente se guarda. Pero vamos a hacer un ejemplo diferente. Y vamos a hacerlo con procedimientos almacenados. Para que vean que podemos hacerlo de ambas maneras. ¿Listos? Vamos entonces ahí. Háganlo por favor hasta ahí. Y avanzamos. ¿Listos? ¿Listos? Ya una vez tenemos guardada toda la información. Lo siguiente que vamos a hacer es mandarla a guardar. Pero vamos a hacerlo con procedimientos almacenados. Ustedes recuerdan que. Pues. Vamos a crear. Básicamente. La importación de una librería. Que se llama cursor. Para poder hacer conexión. Con bases de datos. Mediante. Mediante la librería. Mediante una conexión. ¿Listos? Mediante el uso de la librería connection. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a crear una variable que se llama insertar. Y vamos a tener que traernos la librería connection. ¿Listos? Esa librería no la tenemos. Entonces vamos a traernos. Esa librería nos viene desde. Diyango database. Entonces vamos a utilizar la que es esta. Connection. ¿Listos? Para que por favor la carguen. Pero se llama. Diyango.database.inportconnection. Recuerden que ahí Visual nos da la recomendación. Yo le di click en el bombillito. Y él me dice. Importe la librería. Yo le dije que sí. Él me la importó solito. No tengo que venir a copiar la carriota. Pero se llama así. Viene desde diyango.database. Y se llama connection. ¿Listos? Para que por favor le importe. O si no. No va a reconocer la librería. ¿Qué le decimos allá? Entonces le decimos. Connection.cursor. Para que esté listo para hacer una ejecución. ¿Cierto? O sea. Vamos a decirle que básicamente esté listo para ejecutar. Y le decimos. Que ejecute un método que se llama. Execute. Y le digo que ejecute un método. Donde vamos a realizar lo siguiente. Vamos a llamar un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado no lo hemos creado. Pero ya enseguida lo vamos a crear. Entonces le decimos. Procedimiento almacenado. Vamos a llamarlo. Insertar producto. Ese es el procedimiento almacenado. Abrimos y cerramos paréntesis. Y ahí inmediatamente vamos a empezar a enviar toda la información. Pero pues vamos a tener que crear el procedimiento almacenado primero. Entonces vamos a crearlo y ya nos regresamos para acá. ¿Listos? Entonces recuerden. Connection.cursor. Insertar. Ejecutamos. Y llamamos el procedimiento almacenado. Procedimiento almacenado no lo hemos creado. Vamos a irlo a crear. ¿Vale? Entonces vamos y lo creamos aquí en la base de datos. Entonces. Nos dirigimos a la base de datos. Vamos a crear aquí donde dice una rutina. Y le vamos a crear una nueva rutina. Esa rutina va a ser un procedimiento almacenado. Miren. Procedimiento. Y lo vamos a llamar insertar producto. Tal cual como nosotros lo estamos indicando allá. ¿Listos? Poner esto un poquito más pequeñito para que se vea mejor. ¿Listos? Miren ahí para que lo alcancen a ver todo. ¿Qué vamos a agregar? Necesitamos mandar seis parámetros. Porque son los que vamos a recibir. Entonces agregamos seis. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Primer parámetro que llega. Se llama nombre. ¿De qué tipo? Haz un barchar. ¿Cuánto tiene de tamaño? Doscientos cincuenta y cinco. Segundo valor que tiene que llegar. Un precio. ¿De qué tipo va a llegar? Doble. Porque nosotros le dijimos que iba a llegar de tipo doble. Ah, bueno. Aquí lo podríamos mandar como... Ah, mírenlo aquí. Double. ¿Listos? Ahí está. Double no tiene longitud. No le colocamos longitud. Seguimos. Descripción. ¿De qué tipo va a llegar? Barchar. De dos cincuenta y cinco. Vamos con el cuarto. El cuarto es... Código. ¿Listos? Va a ser barchar. De veinte. El siguiente foto va a ser un... Va a ser un... Barchar de doscientos cincuenta y cinco. Y por último va a llegar un proveedor de tipo entero. Que es el que va a llegar. Va a llegar solo ese valor. ¿Qué proveedor es? Y pues lo vamos a poder guardar ahí. ¿Listos? Para que lo tengamos ahí pendiente. Entonces nos queda de esta manera. Miren. El procedimiento almacenado se llama insertar producto. Y tiene seis parámetros. Nombre, precio, descripción, código, foto y proveedor. Con su respectivo tipo. Porque debe tener el tipo de dato correspondiente. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Hacemos el procedimiento almacenado. Entonces recuerden que todo procedimiento tiene un inicio y un final. Y hacemos la inserción. Entonces insert into productos. ¿Dónde vamos a insertar? El nombre. ¿Qué seguía? El precio. La cantidad. Ah no. La descripción. El código. La foto. Y el proveedor. Raya al piso ID. Oh, porque este es el que está en la base de datos. ¿Y qué valores le vamos a insertar? Pues le vamos a insertar lo que viene en nombre. Lo que viene en precio. Lo que viene en descripción. Lo que viene en código. Lo que viene en foto. Y lo que viene en proveedor. Que es el parámetro que está aquí arriba. ¿Listos? Punto y coma. Y así nos queda nuestro procedimiento. Bueno, ahí se ve pequeño. Es que no lo puedo poner más grande. Y lo pongo más grande y sale la pantalla. Miren. Pero ya saben que es una inserción común y corriente. Miren. Yo creo que le alcanzan a ver. Ahí, mírenla. Esa es una inserción común y corriente como ya la hemos hecho. Insertar dentro del producto. Le coloco los atributos de la tabla. Y los valores correspondientes a los parámetros que estoy definiendo acá arriba. Mirenlo. A estos parámetros que están acá. ¿Vale? Una vez ustedes la finalizan, le van a dar clic en guardar. Y vamos a probar que ese procedimiento almacenado funcione. Antes de llamarlo desde Django. Porque si el procedimiento no funciona, pero Django lo llama. Pues no sabemos dónde está el error. Si en Django o en el procedimiento. Entonces lo primero que hacemos es probar que el procedimiento sí funciona. ¿Listos? Bien. Una vez ustedes lo finalizan, le van a dar clic en continuar. Si el procedimiento está bien, se crea. Y vamos a ir a ejecutarlo. Miren. Es importante que lo ejecutemos. O aquí, vean. Ejecutar. Él nos va a decir, vea. Mande un nombre. Entonces vamos a mandar el nombre de un producto. Papas de limón. ¿Qué precio? Mil pesos. Descripción. Unas papas. Código. Un, dos, tres, cuatro. Foto. Un link. Miren. Vamos a mandarlo. Y proveedor ID. Yo tengo que mandar un proveedor que yo tenga guardado en mi base de datos. Ojo. En la base de datos de cada uno de ustedes. En mi caso voy a mirar qué proveedores yo tengo. Vamos a ver. ¿Listos? Voy a mirar en mi base de datos. Aquí está. Vamos a mirar en proveedor. Yo tengo el proveedor que se llama panadería Don Chucho. El ID es el número dos. En mi caso ustedes revisen allá qué proveedores tienen para que les den el ID correspondiente. Entonces yo le voy a colocar el dos. Le doy continuar. Fíjense que el procedimiento almacenado ejecutó con éxito y si revisamos en producto, fíjense que se registró papas de limón, mil papas, el código, el link y el proveedor número dos. Si le pongo el mouse encima y le doy clic, me tiene que llevar a la panadería de Don Chucho. O sea que sí está el procedimiento almacenado funcionando de manera correcta. ¿Listos? Háganlo por favor ahí y ahí los espero. A algunas personas que están utilizando el servidor de WAM les está generando problemas con la relación. ¿Listos? No les está en el diseñador. No les está haciendo la relación. ¿Por qué no les hace? Porque están con un motor diferente y ese motor tiene restringida las relaciones. Por eso no les aparece. ¿Cómo lo solucionan? Solamente los que están trabajando con WAM. O si les presenta ese error de que a pesar de que ustedes, por ejemplo, aquí en proveedor, tienen la llave foránea, perdón, en producto, tienen la llave foránea, pero la relación no les aparece porque está restringida. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a irse a cada una de las tablas que tengan. Entonces, le van a dar, por ejemplo, la primera tabla, clientes, háganlo para todas. Van a ir a la pestaña operaciones y en la pestaña operaciones van a cambiar el motor de almacenamiento. Por defecto, estaba mirando y lo tienen en My ISAM, en este. Y ese tiene restringido los accesos para hacer llaves foráneas. Entonces, cámbienlo por el último que dice INODB. ¿Listos? Lo mismo con todas las tablas. Pasan por todas las tablas, van a operaciones y le cambian donde dice motor de almacenamiento para que diga INODATABASE. Van a la última, nuevamente, operaciones, van al motor de almacenamiento y le dan INODATABASE. Si crean una nueva tabla, pues van a tener que volver a hacer esa configuración. ¿Listos? Porque les está apareciendo errores a algunos de que no les hace la relación. Para que, por favor, lo tengan ahí en cuenta. ¿Vale? ¿Claros ahí? Bueno, muchachos, listos. Entonces, ya el procedimiento almacenado está listo. Ah, bueno, las 8. ¿Salimos a break? ¿O seguimos? Hablen. ¿Sigamos? Terminemos al menos el insertar y ya salimos. ¿O no son las 8? No salgan a break. Ahorita seguimos. Bien, una vez ajusten lo que revisamos de la base de datos, los que están trabajando con WAMP, algunos tienen que volver a hacer la relación de manera manual. Entonces, tienen que venir acá al diseñador. ¡Ay, caramba! Voy. ¿Listos? Entonces, tienen que volver aquí al diseñador. Y en el diseñador le van a dar click donde dice crear una relación y van a hacer la relación manual. Colocan la llave primaria y la llave foránea y le dan crear relación. Y ya él solito les crea ahí la relación. Pues yo no lo hago porque yo ya tengo mi relación creada. ¿Listos? Bueno, seguimos. Vamos entonces a hacer ya el proceso de inserción. Para el proceso de inserción vamos a tener en cuenta varios aspectos. Bueno, lo primero. Ah, bueno. Y vamos a revisar lo del input. ¿Listos? Ah, bueno, pero eso no es con hacer. Hacer ya pone como imagen y tipo ahí ya. ¿Vos a pegar? Sí, creo que sí. Ya miramos. Ya miramos a ver si sale algún ejemplo. Seleccione una imagen. Ah, sí, mírenlo. Sí, 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 sí. Miren, y este me sirve solo para imágenes. Voy a copiarlo. Entonces, en el atributo que estamos trabajando, que en este caso. ¿Listo? ¿Listo? Fíjense que él solamente me va a tener archivos de imagen. Entonces, cuando ustedes revisan por acá, digamos, imágenes, miren que solamente cargan imágenes. Si voy a descargas, vea que solo me carga imágenes. No me cargan ni PDF, ni Word, ni Excel, ni nada en general. Entonces, pues, eso nos sirve como para delimitar de que solamente se carguen imágenes del producto en particular. ¿Vale? El formato es este, miren. Se coloca una propiedad que se llama acept y le decimos image slash asterisco. O sea, todos los formatos de imagen que haya. Y él los busca todos en particular. Para que dejemos preestablecido ese valor en general. ¿Vale? Bueno. Vamos a proceder a hacer la inserción. Sí, pero hoy no lo podemos delimitar más desde HTML. Ya nos tocaría hacer algo en JavaScript para restringirle que solamente sea eso. Entonces, por ahora, déjémoslo así que para no extendernos ahí por ese lado. ¿Vale? Bueno, lo siguiente que vamos a trabajar ya es la inserción. Cuando llegamos a insertar, vamos a verificar lo siguiente. Resulta que la foto no me va a llegar por medio de un método post. ¿Listos? La foto no llega por, digamos que literalmente llega por post, pero eso tiene un método que se llama el método files. Ese método me permite capturar archivos. Como no voy a capturar data, si no voy a capturar es un archivo en particular, debo cambiar ese valor. Entonces, aquí en foto, ¿listos? Le vamos a decir lo siguiente. Que vamos a capturar un request, pero de un método de tipo files. ¿Listos? Y le decimos que eso viene de un input que se llama foto. Para que él guarde todo el objeto completo dentro de lo que nosotros tenemos. Y lo mismo vamos a verificar en la validación. En la validación yo tengo que ajustarlo. Que sea foto, perdón, files. ¿Listos? En la propiedad foto. ¿Para qué? Para que yo pueda entender, ¿cierto? De que el valor que me va a llegar llega es un archivo. Más no un valor diferente donde nosotros vayamos a trabajar. ¿Claros? Entonces hay que hacer estos dos ajustes. Ya no va a ser de método post, sino de método file. Exclusivamente para ese input. Solo ese input nomás. ¿Vale? Vamos a guardar cambios y vamos a mirar donde almacenamos esa foto. Yo considero que creemos una carpetica aquí en public. Que se llame, vamos a crear una nueva carpeta que se llame img. Y las metemos ahí todas las imágenes que nos van guardando el producto. Las guardamos ahí. ¿Listos? Vamos a enrutarlas allá. ¿Qué le vamos a decir? Tenemos que darle la orden a Django de que sepa cuál es la ruta. A dónde vamos a guardar todos los archivos que me capture directamente mi carpeta. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Vamos a irnos a los settings. Y en los settings nos vamos a ir en la parte inferior. Y vamos a ir hasta una ruta que es la siguiente. Miren, por aquí justamente aquí abajito. ¿Listos? Debajo del static files vamos a decirle lo siguiente. ¿Listos? Le vamos a agregar... La carpeta para indicarle a él que vamos a trabajar directamente desde esa ruta con los archivos. Entonces le decimos media root. O sea, cuál es la ruta de los archivos. Y le decimos que eso va de dónde. Desde nuestra carpeta. Miren, proyecto AXO 2690. Así literal como lo tengo. Proyecto AXO 2690. Ustedes le colocan lo que tengan. Que vaya una carpeta pública. Que viene siendo esta. Y después se vaya a IMG. ¿Listos? Entonces con esto yo ya le estoy indicando que cuando carguemos una librería para poder manipular la información que vamos a guardar. Pues él la copie correctamente al lugar donde nosotros queremos. A nivel de base de datos no se recomienda guardar una foto en la base de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos en línea son muy costosas en el almacenamiento. Entonces yo no puedo almacenar un archivo a pesar de que sí puedo. Hay un atributo en base de datos. Creo que se llama VOP o algo así. Que me permite almacenar un archivo allá. Pero una foto de 2 megas en una base de datos. Me pone a pesar mucho la base de datos. Y eso en un servidor cuesta demasiado. Entonces lo recomendable es copiarla al servidor y solo copiar la URL de la ruta. ¿Listos? Bueno, seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a decir al tseñor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren. Una vez inserta el procedimiento almacenado. Pues vamos a realizar lo siguiente. Puede ser justamente aquí antecitos de que mandemos a ejecutar. Lo primero que tenemos que hacer es cargarnos la librería que nos permita ejecutar el almacenamiento de un archivo o de una data. Esa librería se llama File System Storage. Vamos a cargarla. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una variable que se llama Imagen. Y en Imagen vamos a cargar esa librería. Se llama File System Storage. Storage. ¿Listos? Obviamente nos va a dar un error. Miremos a ver qué nos dice. Nos dice que vamos a ver si me recomienda la librería. Ah, no me recomienda la librería. No me recomiendo la librería. Entonces vamos a cargar la manual. Entonces diríganse en la parte superior y vamos a cargar la siguiente librería. Esa librería del File Storage viene desde un apartado que se llama Django. Eso viene del archivo core. No, se me olvidó. Vamos a consultarlo. Déjenme, vamos un segundo aquí a Django y miramos cuál es la librería para importarlo porque no me acuerdo. Bueno, entonces miremos. File. Se llama File. Listos. File System Storage. File System Storage. Vamos a ver. ¿Con qué? De más que deben haber varias librerías que nos ayudan. Ah, miren, esta es la que yo quiero. Listo. Esta clase de dónde viene. Que es para manejar medias. Sí, esta es la clase que quiero manejar. Viene desde... Pero no me dice dónde viene. Viene. A ver, le decimos que me obligue a traer esta. Tan, tan, tan. Ah, mírela. Viene de Django.Core.File.Storage. Ahí. ¿Listos? Esa es la que tenemos que traer. Ya la encontré. Bueno, entonces Django.Core.Files.Storage. E importamos esa librería. Mirenla. Se llama File System Storage. Esa librería es la que me permite hacer la copiada que vamos a hacer en particular en este momento. Que es lo que queremos hacer enseguidita. ¿Listos? Vale, entonces la librería es esta. Django.Core.Files.Storage. Y cargamos esa librería. ¿Vale? Bueno. ¿Qué? No, solo esa. Bueno. ¿Listos? ¿Qué le decimos acá? Entonces vamos a crear una instancia de esa librería para poder hacer el proceso del copiado. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos o lo que vamos a trabajar? ¿Vale? ¿Qué le vamos a decir ahora? Ahora le vamos a decir que esa imagen yo necesito guardarla. O sea, le vamos a hacer un save hacia donde la vamos a poner. ¿Listos? Entonces vamos a hacerle un save directamente hacia donde va. Entonces él me dice el nombre y hacia donde la vamos a poner y el archivo como tal. Entonces, ¿qué nombre le vamos a colocar? Le vamos a decir entonces, producto.foto.nim. Porque como eso llegó de un archivo tipo file, él va a capturar varios parámetros. Como por ejemplo el nombre, también el tipo de dato, el tamaño. También lo podemos guardar si nosotros quisiéramos. Pero en este caso no nos... pues no lo vamos a utilizar. ¿Listos? Ya tenemos el nombre. Ahora el contenido. ¿Dónde viene el contenido? Pues viene desde producto, insertar. Ahí está. Ah, no, perdón. Producto foto, que diga. Viene desde producto foto. O sea, aquí ya tenemos guardada la fotografía donde está. Y es la que nosotros vamos a mandar a guardar en particular. ¿Listos? Con la que nosotros pues vamos a hacer el proceso de guardado o de envío hasta allá. Para que me envíe esa información a la base de datos. Librería, sí, claro. Es esta. Señor. ¿Cómo? ¿Qué lo estoy poniendo en dónde? Sí, claro, el name. Porque él llega a todos los atributos bien en inglés. O sea, él toma los atributos de un archivo. Entonces llega el name, el description, el memory. ¿Listos? Entonces, cargamos este archivo, que vendría siendo este. ¿Listos? Y lo ejecutamos de la siguiente manera. Teniendo el nombre y teniendo el nombre del producto. Hacemos el cursor y ejecutamos el procedimiento almacenado. ¿Listos? Por ahora quiero probar hasta aquí. Quiero mirar si él me está copiando verdaderamente la foto. Es lo único que quiero probar por ahora. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la prueba. Guardemos cambios y vamos a probar. Entonces, actualizamos y vamos a guardar un producto cualquiera. ¿Listos? Seleccione un proveedor. Esto me va a llegar en blanco. Voy a ponerle aquí uno. Porque si no me llega en blanco. Y en blanco no me va a dejar pasar. Vamos a seleccionar una imagen que puede ser esta. Cualquiera puede ser esta. Seleccionamos el proveedor y démosle guardar. ¿Listos? Me llega un HTTP respond que es normal porque lo tenemos ahí pausado. Pero debería haberme copiado a la ruta de la imagen. La imagen. Fíjense que no me está copiando ahí. ¿Listos? Entonces no nos está llegando de alguna manera. Vamos a mirar si nos está llegando todos los objetos. Miremos a ver. Miren, nos está llegando el nombre, la del precio, la descripción. El código, el proveedor, si nos está llegando. Y nos está llegando una foto. Que se llama artículos1.emails.jpg. O sea que si nos está llegando correcto. Vamos a mirar a ver qué pasó. ¿Por qué no nos copió la ruta de un lado al otro? ¿Listos? Pero ahí vamos. Bueno, miremos a ver en este save. Él dice que el contenido de la foto. A ver, ya tenemos el contenido de la foto aquí. Ya lo asignamos. Y no lo tenemos acá. A ver, ¿por qué no nos copió? Bueno, vamos a mirar a ver de qué será este error. Bueno, muchachos. Ya encontramos el error. Ah, bueno. Ya encontré el error que yo tenía. Estaba revisando que no nos estaba copiando. Estábamos haciendo el ejemplo del copiado. Pero no nos copiaba. No nos copiaba nada la imagen. Resulta que lo que estaba pasando era que no me estaba entrando a ejecutar este código. Me lo estaba saltando. Porque me estaba llegando en blanco un valor. ¿Listos? No me había fijado. Y duré como una 40 minutos buscando error. Que le había colocado este nombre del input mal. Se llama desripción. Y por eso no me estaba entrando. Y yo pensé que el problema era el copiado. Entonces, el problema era que el nombre del input estaba mal. Entonces, me voy a ir al insertar. Y fíjense que precisamente se llama desripción. Entonces, voy a corregir porque era un error que yo tenía. Aquí se llamará desripción. ¿Listos? Ya con eso, él sí me va a entrar a ejecutar lo que tenemos acá. Pero aquí vamos a tener un problema. Y es el siguiente, miren. Como aquí estamos haciendo ya una relación. Para yo poder asignar una relación. Yo debo buscar el valor de ese objeto. Primero para poder hacer el valor. O si no, me va a dar un error. Vamos a comentar este código un segundito. Y ya les explico ahí que vamos a hacer. Porque acá nos toca hacer un get. Para asignar la llave foránea del otro valor. Por lo pronto va a comentar ese código. Para probar si la foto sí copia o no copia. Que es lo que necesito saber. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Actualizamos. Ponemos cualquier valor. Seleccionamos ahora sí cualquier foto. Miren, por ejemplo, esta de esta cámara. Le damos seleccionar un proveedor. Le damos guardar. Él nos marca que llegue al HTTP response. Pero debería habernos copiado. ¿Listos? Fíjense que acá está la imagen de la cámara. ¿Listos? A ver si desde visual la puedo abrir. Yo que no. Pero ahí nos queda copiado en nuestro proyecto. ¿Vale? Voy a abrirlo por aquí. Miren, la carpeta de imágenes. Me quedó efectivamente copiada esta imagen que acabamos de adjuntar. ¿Listos? Fíjense que es esta imagen. Bueno, ahí mientras nos carga. ¿Vale? Vamos a copiar otra. A ver si sí nos copia. Ahora seleccionemos, por ejemplo, esta segunda. ¿Listo? Le damos guardar. Y fíjense que ya está aquí copiada. Miren que ya he empezado a copiar los archivos. ¿Vale? ¿Listos? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, ya con esa estructura, ya podemos empezar a copiar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Resulta que cuando yo dejo la acción de proveedor en el modelo, justamente aquí, yo le estoy pidiendo que debe llegar una llave foránea. O sea, debe llegar todo el objeto de proveedor completo. Como debe llegar todo el objeto de proveedor completo, vamos a tener que hacer una búsqueda. Entonces, vamos a instanciar. A proveedor y le vamos a utilizar la funcionalidad get. Yo le digo que me busque por medio del ID. Quiero que me busque el ID que viene del proveedor. Que viene siendo este que tenemos acá. ¿Listos? Para que él haga el proceso de buscar cuál es ese proveedor con el que nosotros vamos a buscar. Y sencillamente relacionar. ¿Listos? Para que hagamos el proceso ahí en particular. ¿Vale? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Resulta que cuando nosotros vayamos a guardar, yo necesito que el proveedor esté listado, los proveedores que vienen desde la tabla proveedor. Entonces, vamos a mandar esto como variable. Entonces, antes de continuar aquí con la finalización del insertar, vamos a irnos a la parte inferior, donde está el cargue del insertar como tal, y vamos a consultar todos los proveedores que existen. ¿Cómo hago esa consulta? ¿Cómo me puedo traer todos los proveedores de la base de datos? Por ORM. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me traigo todos los proveedores de la base de datos? No. Con filter no. Correcto. Entonces, mírenlo. Proveedor.objects.all. ¿Listo? O sea, voy a traerme todos los proveedores. Y se los mando como parámetro a la vista. Tengo que mandarlo allá porque necesito utilizarlo. Entonces, voy a utilizar la variable proveedor. De proveedor. Voy a mirar aquí en el listado. Miren. Lo utilizo igualito. Entonces, ahí mandamos. En la variable proveedor, mandamos al proveedor en particular. ¿Listos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer en general? ¿Vale? Una vez nosotros mandamos el proveedor a la vista, lo que hacemos en la vista es capturarlo. Entonces, le decimos. En el option, que es el que yo necesito que repita, yo le voy a decir. Miren. Quiero que haga un for. Que me recorra en la variable p todo lo del proveedor. ¿Listos? Para que me repita todos los options que tenemos en particular. ¿Vale? ¿Qué vamos a colocar aquí en seleccionar un proveedor? Pues le vamos a mandar el valor tal cual como lo estamos haciendo en la lista. Miren. Básicamente es como hacer esto mismo. Miren como en el listado. Miren. Es este mismo ciclo. Igualito. ¿Listos? Entonces, ¿qué le vamos a mandar? El nombre del proveedor. Entonces, le mandamos el nombre del proveedor. ¿Listos? Y en el ID, perdón, en el value, le vamos a mandar el ID correspondiente de ese proveedor. ¿Listos? Guardo cambios. Y ahí debería listarme en el select todos los proveedores que haya. Ya les debo ver código. Vamos a probar. Miren. Actualizamos. Y solamente está panadería Don Chucho. Vamos a agregar otro. Miren. Entonces, cédula cualquiera. Proveedor número 2. Y el celular. ¿Vale? Lo insertamos. Y cuando vayamos a producto. Insertar. Debería cargarme los dos. ¿Vale? ¿Qué vamos a verificar? Que el value esté correcto. Entonces, miramos. Miren. El proveedor 1. Cuando yo seleccione esa opción. Vamos a mirar. Miren. Panadería Don Chucho. El value es el 2. Y proveedor número 2. El value es el 5. O sea, que sí está correcto. Con lo que me dice la base de datos. Miren. El 2 y el 5. O sea, que ahí ya estamos cargando de manera correcta. Lo que estamos haciendo. ¿Listos? Háganlo por favor hasta ahí. Ahí los espero. ¿Listos? Continuamos. En este punto. Ya estamos haciendo el guardado. Hasta aquí. ¿Listo? O sea, ya todo correcto. Funciona. Llega la data. Vamos allá a mandarla a guardar. Entonces, voy a descomentar esto. Y vamos a llamar el procedimiento almacenado. En este caso. Connection.cursor. Para llamar la instancia. Para poder hacer un procedimiento almacenado. Y le decimos. Insertar.execute. Para que ejecute el procedimiento almacenado. Lo llamamos con la palabra reservada. Call. Y ponemos el nombre del procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado. Nos recibe. Dijimos que nos recibía. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Entonces, yo tengo que mandarle esos 6 parámetros desde acá. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos? Entre comillitas y comillitas dobles. Vamos a enviarle el primer parámetro. Que es el nombre. Entonces, producto.nombre. ¿Listos? Coma. Comillitas simples. Comillitas dobles. Y concatenamos el segundo valor. El segundo valor que le está esperando. O que tiene que ir en el orden en el que yo lo hice en el procedimiento almacenado. Mire. Nombre, precio, inscripción, código, foto y productor. Él lo está esperando de esa manera. De esa manera tengo que mandarlo. Entonces, va con el precio. Entonces, producto.precio. ¿Listos? Coma. Vamos a mandar ahora. Descripción. Entonces, producto.descripción. Vamos con el cuarto. Que el cuarto es código. Entonces, producto.código. Vamos con el quinto. Que es foto. Pero aquí yo no voy a mandar la foto a la base de datos. Yo voy a mandar solamente que el nombre. Entonces, le digo producto.foto.name. Porque solo quiero mandar el nombre de la foto. Yo también puedo mandar la URL completa. Pero no la necesito. Porque yo ya sé. Donde están quedando las fotos guardadas. Entonces, por ruta estática yo accedo allá. Solo necesito es el nombre de la foto. ¿Listos? Y por último, mandamos al proveedor. Pero aquí necesitamos mandar ese ID del proveedor. No el objeto completo. ¿Listos? Entonces, en este caso. En este caso. Yo creo que me voy a enviar solamente el request completo. Que viene siendo este. Fíjense acá. Yo necesito mandar el request del post get como proveedor en particular. ¿Listos? Yo solo necesito mandar el número, el valor, el ID. No necesito mandar todo el objeto. Entonces, por eso voy a mandar solamente el valor que me llega del IN. ¿Vale? Ejecutamos. Y en teoría ahí debería guardar. Voy a probar. Ya les debo ver el código. Vamos a ver. Entonces, actualizamos. Y ahora sí vamos a mandar un producto real. Miren. Papas de limón. Mil pesos. Descripción cualquiera. Código cualquiera. Vamos a juntar una foto cualquiera por ahí. Puede ser otra vez la de la cámara. Panadería Don Chucho. Y le vamos a guardar. Dice que un HTTipRispone es normal porque no le he hecho una redirección. Pero debería haberme guardado. Vamos a ver. Voy a ir a producto. ¿Listos? Mírenlo acá. Papas de limón. Miren que ya me guardó la foto. El nombre de la foto. Miren. Camera Lens 0 JPG. Y me guardó el producto número 2. Miren. O sea que ya. Ahí está correcto. Ya funcionó el insertar. Ya con eso. Pasamos a listar de una vez. Con el cargue de la foto. Entonces háganlo por favor hasta ahí. Quito este retorno. Dejo la redirección. Y nos mandamos a producto listado. Obviamente esa vista no existe. Pero ya la vamos a crear. ¿Vale? Entonces ahí quedamos muchachos. Ahí los espero. Háganlo. Que todo les inserte. Y pasamos a hacer el listar. Lo vamos a hacer con carta. Entonces ya vamos a mirar en busca cuál nos sirve. Háganle ahí. Ahí los espero. Bueno. Listo muchachos. Entonces vamos a hacer el listado. Ya al insertarlo tenemos listos. Ya estamos viendo qué carta vamos a utilizar. Vamos a utilizar la primera que Bustra nos ofrece. Miren. Este ejemplo de carta aquí. Voy a copiarlo. Y es el que vamos a utilizar. Entonces por favor todos van a hacer lo siguiente. Van a dirigirse hasta la vista de listar. Y nos vamos a copiar el Header y el Futter. En el listar. ¿Listos? Solo necesito el Header y el Futter. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Arranquémonos con un contenedor. E inmediatamente mandemos la carta aquí. Entonces. Vamos a hacer un container. Ya que estamos en Bustra. Y dentro de ese contenedor. Vamos a utilizar el ejemplo de la carta de Bustra. Que es este. ¿Listos? Bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando montamos muchas. ¿Qué pasa? Pues miramos. A ver. Porque hay una clase que se llama Group Car. Eso. Ahorita le colocamos ese Group Car ahí y lo agrupamos. Bueno. Ahí estamos. ¿Vale? Entonces. Arrancamos. Vámonos para los Views. Y vamos a crear el método correspondiente de la lista. Entonces. Vamos a traernos por aquí un método de listado. Mira. Puede ser este. ¿Listos? Entonces. Vamos a llamarlo. Listado Producto. ¿Listos? Tenemos un Request. Y vamos a traernos todos los productos de la base de datos. ¿Listos? De mi tabla que se llama. De mi modelo que se llama Producto. Mando a Producto a la base de datos. Mando a Producto a la base de datos. A Productos. Ah. Lo podemos hacer con procedimiento almacenado también. Ah. Así vamos a hacer todo el Club con procedimiento almacenado. Para que vean el ejemplo que podemos traerlo de ambas formas. ¿Listos? Pues de esta manera consultamos en base de datos. Pero por el ORM. También lo podemos hacer por procedimiento almacenado. Pero nos llega como un Array. Entonces ya nos toca acceder. Es por la ubicación de la posición. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Hagámoslo entonces por procedimiento. Para que queden los dos ejemplos. ¿Listos? Entonces. Vamos a crearnos. Un Consultar. ¿Listos? Que va a ir a Connection.Cursor. ¿Vale? Y vamos aquí a. Guardar esa ejecución. En una variable que se llame. Productos. ¿Listos? Y en Productos. Vamos a ejecutar. El Consultar. Punto Execute. ¿Listos? Consultar. Punto Execute. Y vamos a llamar ese procedimiento almacenado. Entonces. Llamemos el procedimiento que se llama. Listado de productos. El procedimiento no existe. Ya lo voy a ir a crear. ¿Listos? 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 E inmediatamente me llega ese procedimiento. Pues lo mando a la vista para que lo podamos cargar. ¿Listos? 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 Construimos ese procedimiento almacenado porque no existe. Entonces vamos a ir a construirlo. Entonces vamos allá. Vamos allá al procedimiento almacenado. Entonces, creamos un nuevo procedimiento almacenado Se va a llamar ¿Cómo que le coloqué? Listado de productos Le coloqué yo Listado de productos Voy a colocarle con S Listado de productos ¿Listos? Esto no me va a recibir un parámetro Porque no necesito consultar basado en un parámetro Necesito que me consulte todos los datos ¿Cómo le digo que me consulte todos los datos? ¿Listo? Entonces Select asterisco From Product ¿Listos? Guardo cambios Y ejecuto ese procedimiento almacenado Miren, listado de productos Y cuando lo ejecuto Miren que el resultado es que él me va a traer Pues los productos ahí como los están viendo ¿Vale? ¿Listo? Entonces miren Queda así el procedimiento almacenado Sin parámetros Ojo que no podemos dejarle ningún parámetro Porque no necesitamos mandarle algún parámetro Si yo quisiera filtrar o hacer algo en particular Ahí sí solicitaría que me envíen un parámetro en particular En este caso no se requiere, entonces no lo coloco ¿Vale? Begin Selega asterisco from Producto Y Entro Finalizamos ¿Vale? Ahí vamos ¿Listos? ¿Vamos bien? ¿Claros? Guarden el procedimiento almacenado? Ejecutenlo Ejecutenlo Lo guardan Y vienen y lo ejecutan Miren Ejecutar lista de productos Y acá en la parte superior Debería Debió haber listado Todos los productos que ustedes tengan en su base de datos Si tienen uno Salió uno Y tienen dos Dos Tres Cuatro Bien ¿Listos? Ya nos vamos entonces para la lista Fíjense que en la lista Yo ya estoy diciendo Consulte el valor Ejecute el procedimiento almacenado Y guárdeme ese valor del procedimiento almacenado Inmediatamente Mándelo al proveedor listado No Al producto listado ¿Listos? Que es el que yo necesito que me cargue Producto listado ¿Vale? Que en este caso viene siendo este Me voy para la URL para crear esa ruta Entonces voy a crear la ruta Producto listado Y voy a llamar Listado de producto Ese listado no está Entonces tengo que importarlo Listado producto Y ya inmediatamente lo tengo listo para trabajar ¿Listos? Ya estoy cargando la nueva ruta ¿Qué hacemos ahora? En el insert En el listar Tenemos que utilizar un for each Que nos repita esa carta Las veces que sea necesaria Entonces vamos a hacer un for each Entonces yo le digo que recorra En la variable p A productos Y que finalice Por aquí abajito No es iterable el objeto Nos va a tocar entonces Convertirlo en algo Ya miramos a ver que pasa ¿Listos? Entonces ya lo tenemos ahí A ver si nos toca convertir eso en algo O nos toca recorrerlo antes de mandarlo Bueno ahí que ahorita miramos Bueno ahí estamos Vamos a probar hasta ahí A ver como va Entonces Voy a registrar otra vez un producto Porque ya me está funcionando bien Miren voy a registrar un chocorramo Precio 4000 Descripción del producto Un código cualquiera Y vamos a ponerle ahora si una foto Del chocorramo Eso lo trae el proveedor número 2 Le damos guardar Y nos manda para el listado Me dice que mi vista no existe Haz que se llama el listar No listado Esperen yo corrijo Listar ¿Listos? Actualizo Y tampoco Listar HTML A ver Productos Listar Ah me faltó la S La S Actualizamos Y listo Dice que No es un objeto iterable Bueno vamos a ver ese objeto Que nos está llegando acá Como nos está llegando Para mirar Que le vamos a hacer Miremos a ver Si alcanzamos a mirar la variable Dice que nos llega como Nos llegan tres productos Con un wrapper Como recorremos este amigo Miren que nos está recorriendo De esta manera Ok si nos trae tres productos Pero nos los está trayendo De una manera diferente Vamos a mirar Listo Aquí si ya estoy guardado Bueno tenemos este error Que no podemos recorrer El objeto productos Porque viene del resultado Del procedimiento almacenado Vamos a ver ese resultado Como lo vamos a trabajar Listo Ya revisamos a ver ese error Que hacemos Bueno listos Ok Vamos a hacer entonces El siguiente cambio Resulta que la ejecución Del procedimiento almacenado Me está guardando Es el resultado De la ejecución Pero no la ejecución Como tal Entonces vamos a quitar La variable producto Y mandamos Esta variable consultar ¿Listos? Entonces voy a cambiarla Voy a llamar Que se llame productos Para que todo Como que tenga coherencia Con el nombre Entonces miren Productos Conexion.curso Productos Execute Y productos Es el que yo voy a mandar Allá en base de datos Lo que hice fue Cambiarle el nombre A la variable Se va a llamar producto ¿Listos? Para que me pueda llegar Ese valor allá Y poderlo iterar ¿Vale? Hagan el ajuste Y actualizamos Miren En ese caso Fíjense que si me aparecieron Las tres cartas Pero me apareció Una debajo de la otra Vamos a agruparlas Por aquí vimos Como se agrupaban La clase se llama ¿Cómo es que se llama? Car group Bueno Entonces vamos a utilizarla Entonces Encerramos Por aquí Todas las cartas Vamos a correr esto Uno más En una división Que se llame Class Car Group ¿Listos? Para que agrupe Todas las cartas O si no nos salen Todas hacia abajo Yo quiero que aparezcan Hacia el lado izquierdo Esperen Mira a ver si funciona No, miren que no me funcionó Car Group Yo donde había visto Esas cartas agrupadas ¿A dónde? Car Group Ah, ya lo vi Car Groups Dice que Ah, es que es con un guioncito Es con un guion en el medio Entonces, guion en el medio Car group ¿Listos? Guardo cambios Actualizo Eso sí, miren Ya quiero que me aparezca Una enfrente de la otra La carta correspondiente Vamos a darle un salto de línea Para que nos separe el menú Y ya empezamos a ajustar ¿Vale? Entonces Salto de línea por acá arriba Vamos a darle unos dos Y empezamos a asignar Cada uno de los productos Por ejemplo El título de la carta Va a ser el nombre del producto Entonces vamos a mandar El nombre del producto Que en este caso sería P Ah, bueno No sé cómo llega esto Miremos Voy a mirar solo la variable P A ver qué me guarda Me llega con Ah, miren Me está llegando Es un array Vean, fíjense La posición 0 La posición 1 La posición 2 La posición 3 4 y 5 Y 6 ¿Listos? O sea, está llegando Es la posición De la que De lo que nosotros necesitamos ¿Vale? En ese caso Entonces yo le voy a decir P En la posición El nombre está en la posición 1 Vamos a ver si nos deja Trabajarlo de esta manera Ah, ah P en la posición 1 Sí No me deja accederlo Con el array Es como una propiedad Entonces P.1 Vamos a ver ¿Listos? Ahí está el nombre ¿Vale? Aquí vamos a colocar La descripción Entonces Vamos a poner La descripción aquí De ese producto En particular Entonces P. La descripción Está en Creo que en el 2 La 3 1, 2, 3 Sí, correcto En la 3 Pero aquí podemos colocarle Alguna información Miren Descripción ¿Cierto? Le hacemos un salto de línea Y le mandamos el precio Entonces yo le digo aquí Precio Y le mando el precio A ese producto Para que aparezca ahí Precio está en la posición 2 ¿Vale? Aquí tenemos un botón Que estos botones Los podemos convertir En iconos Para que aparezca ahí El borrar Y el actualizar Producto Entonces Por ahora Lo voy a dejar así Actualizar Y borrar Espero que quede en rojo ¿Listos? Actualizamos Y miren Ya lo tenemos así Descripción Papas Precio Tanto Papas de limón Chocorra Ahora vamos a cargar La foto Para cargar La foto Ustedes ya saben Que debemos cargar La ruta estática Tal cual Como lo estamos haciendo En el header Fíjense Así como lo estamos haciendo aquí Miren Igualitico Entonces ¿Qué le vamos a decir? Que se vaya a donde? No a la carpeta De CSS Sino que se vaya A la carpeta De Imágenes ¿Cierto? Que es la que tenemos aquí Y que me busque La foto Que él corresponda Que en este caso La foto viene En un atributo Que es P. C Ah no ¿En qué posición vendrá? 0 1 2 3 4 En la 5 Entonces viene En la posición 5 Yo le voy a guardar Ese valor ahí ¿Listos? Actualizo Y me dice que Ah Sí Pensé que de pronto El header Me lo cargaba Y parece que no Entonces tenemos que cargarlo Desde aquí Entonces carguemos El load Stati Acá también ¿Listos? Actualicemos Y fíjense que ahí estamos Pero no cargaron Las fotos Miremos a ver ¿Qué pasó? Entonces miremos a ver Miren que Uy me está cargando Me está cargando Las fotos Súper raro A ver Voy a mandar aquí La foto A ver ¿Cómo se llama? Ah bueno Esta sí Y esta no Pero porque me está cargando Así súper raro Tal vez Me va a tocar Renombrar Esas fotos Ah bueno El primer producto No tenía foto Voy a eliminarlo Dígame Dígame Después de donde? Aquí Punto url Sigue igual No porque igual Estamos accediendo Ahí al arreglo Sino que me parece Muy raro Que cuando lo hacemos Arriba Me llega el nombre Miren como me llega el nombre Me llega súper raro Que raro Voy a sacar este man Y lo voy a dejar aquí A ver Si de pronto A ver Ahora sí ¿Listos? Entonces fíjense Lo que hice fue sacar El envío del arreglo Fuera del static Porque el static Como que me estaba Cogiendo los espacios Y me le estaba poniendo Como Como signos de Porcentaje Entonces como que Me le cambiaba El nombre a la foto Entonces lo que hagan Es que saquen Lo del static ¿Listos? Van a sacarlo Ustedes del static Y ya inmediatamente Ahí les va a quedar ¿Vale? Bueno Nos cargan Entonces de la siguiente manera De todas maneras Las fotos Como están tan grandes Miren que pues Se me aparecen Las cartas muy feas Porque una foto Puede ser más grande Que la otra Tiene más pixeles Hay dos formas De trabajarlo aquí O que lo hagamos Poniéndole un tamaño Mínimo a la foto O que nosotros Cojamos la foto Con una librería De Python La rendericemos Y la pongamos Más pequeña O que lo hagamos Aquí manual Se puede hacer De las dos formas ¿Cuál es la recomendación? Hacerlo renderizando Para que la foto Que sea más bonita Pero por ahora Por tiempo Vamos a hacerlo Como les voy a decir ¿Qué es qué? Que le pongamos aquí Un tamaño máximo Y un tamaño mínimo Entonces yo le digo Un width Que sea No sé Pongámosle 300 Y un height De 300 también O sea que quede ahí Lo que pasa es que ahí HTML Como que va a coger La foto Y la va Como que la va La va a ajustar ahí No se va a ver muy bonito Pero van a quedar Del mismo tamaño Esperen a ver Miramos aquí ¿Listos? Ah bueno miren Yo creo que lo podemos poner Inclusive más pequeño Pongámosle 200 A ver Yo creo que esta imagen Debe tener una propiedad Para poderle poner Un tamaño más pequeño Porque es que miren Como se pone La foto más pequeña Bueno por ahora Lo dejamos así Y después hacemos Una renderización De la foto Para que la foto Quede más pequeña Dejemos la que 300 por 300 Para que no quede Tan fea ¿Vale? Más o menos 300 por 300 ¿Listos? Y voy a registrar Mi nuevo producto Para ver si Si me carga A esta lista Entonces Vamos a registrar Otro producto Entonces Pan de 10 mil Precio del producto Vale 10 mil Es un pan de 10 mil Código del producto Cualquiera Y vamos a poner Esta foto Eso es de la panadería Don Chucho Entonces fíjense Que más o menos Se nos está viendo así Cuando se registra ¿Listos? Ya en cuanto a diseño Aquí pues podemos Reajustar las fotos Para que sea más pequeña La carta también La puede ajustar Para que sea más pequeña Todo pues dependiendo De la librería Ahorita miramos Cómo le ajustamos Tamaños Para que la carta No se vea Tan grande ¿Listos? Ah esto tiene Un estilo de 18 A ver y si pongo Esto más pequeño ¿Habrá algún ajuste? No Sigue igual Bueno Por ahora lo tenemos así ¿Listos? Entonces muchachos Vean Hasta ahí llevamos Insertar el listado Con fotografía Ahí los espero Nos falta Borrarlo Y actualizarlo Bueno Entonces muchachos La carta que estábamos Utilizando en Bootstrap Estaba un poquito regular Como que no nos cargaba Muy bien las imágenes Nos buscamos una carta Por internet Y nos generó Este código Y la carta Se ve medianamente mejor Miren La podemos dejar Más o menos así Entonces el código De esa carta Es este Miren Nos va a quedar así El anterior Era este Pues yo lo quité De todas maneras Podemos ver la diferencia Miren la diferencia Entre las dos cartas Uy ¿Qué pasó? Debería cargar la otra ¿Qué pasó? ¿Se cargaron o no? Ah ya Miren La primera se veía así Como que toda junta Y la de abajo Se veía como más separadita Como con estilo Como bordeadito Bueno Era como un poquito Más estilizada pues Entonces utilizamos La segunda Como para que se viera mejor ¿Vale? Vamos a dar hasta ahí Continuamos la siguiente sesión